El artista plástico originario de Chiapas, Fabián Chaires, estuvo en Tuxtla Gutiérrez y en su paso conversó con jóvenes que se encuentran estudiando la licenciatura en artes visuales. Siempre es algo que me agrada mucho hacer, compartir toda mi experiencia, sobre todo porque siendo tuxtleco, siendo de un área, de una periferia dentro de la ciudad, es muy bonito compartir que he logrado hacer una carrera en las artes, que la verdad es que no solo en México o en Chiapas, sino en el mundo, es una labor titánica. Chaires ha consolidado su carrera en los últimos años gracias a las redes sociales. Su obra se orienta a la representación alternativa de lo masculino y al cuestionamiento de las masculinidades hegemónicas. Creo que todo lo que ha pasado alrededor de mi carrera, tanto los escándalos como la proyección, como los trabajos y las colaboraciones que han surgido, tienen mucho que ver con la posibilidad de proyectar mis ideas y mi obra a nivel mundial. Entonces sí, el internet completamente y las redes sociales me han ayudado, por ejemplo TikTok me ha conectado con gente de todas partes del mundo. El artista chiapaneco que ha expuesto su obra en distintas partes de México y del mundo, mediante su trabajo, ha puesto en la mesa ciertos temas que antes difícilmente se tocaban, como la revolución, que fue expuesta en 2019 en Bellas Artes y que fue un parteaguas en su carrera. Lo que ha sucedido con mi obra ha abierto el debate y la reflexión sobre ciertos temas, sobre todo relacionados con masculinidades y disidencias. También atravesados por la raza, que México es un país súper racista, aunque neguemos de que no existe, porque tal vez el racismo que se vive aquí no es el mismo, ni se expresa de la misma forma que se expresaría en Estados Unidos o en Europa. Entonces el racismo aquí es algo que existe. Desde este espacio comentó que considera que en la entidad hace falta mucho trabajo para poder proyectar a Chiapas a nivel internacional. Tuxtla es muy rica a nivel cultural, Chiapas en general. Creo que es muy importante que como espectadores exijamos a las instituciones culturales espacios dignos para mostrar toda la riqueza cultural que tenemos, y también las nuevas propuestas de las nuevas generaciones. Yo creo que eso nos puede dar un realce y un reconocimiento a nivel mundial, que ya lo tenemos, pero eso todavía nos puede catapultar más. Por el momento, el artista plástico se encuentra planeando lo que será su 2025, después de una serie de exposiciones, colaboraciones y participaciones en distintos espacios. Me gusta dar mi punto de vista, no solo sobre mi obra, sino sobre otros temas. Entonces, como que todo estuvo muy movido el último mes, y ahora me toca descansar un poco para empezar a planear cosas ya para el siguiente año. Ya procuro también cada vez planear las cosas con más anticipación, porque la pintura se lleva su tiempo. Para leer Tachiapas, Eric Chandomí. Gracias por ver el video.